¿Qué pasa con Oscar Espejel? No se esperaban que esto sucediera. El mismo empleado dice que su partida fue muy pronta porque el actor gozaba de tener muy buena salud, no había convivido con alguna enfermedad en su vida y por este motivo es que se cree o él piensa que fue algo natural. Oscar aseguró que no puede hablar de la familia todavía y que será después que se informará sobre las decisiones que tomen para el funeral. Aunque aún no se tengan los detalles sobre la causa de la partida, algunos usuarios han comenzado a enviar sus sentimientos a los familiares del actor. Su partida fue lamentada por Televisa e instituciones relacionadas a la cultura en el país. El productor de Televisa, Reinaldo López, ha confirmado también la noticia en su cuenta de Twitter. Por su parte, la actriz Gaby Platas ha sido la primera en reaccionar a la sorpresiva muerte del primer actor. Así lo expresó. Recuerdo el día que conocí a Enrique Rocha, estaba en el piso mostrando pasos de rap. No daba crédito de ver al villano mayor de las novelas haciendo eso. Pura diversión y alegría. Gracias por todo, Rochón. Erika Buenfield también expresó su sentir en la red social con profundo dolor mentero del sensible fallecimiento de un gran señor. Lo llevo en mi corazón, actor, compañero, un caballero en toda la extensión de la palabra. Descansa en paz. Entre las telenovelas más salientes donde tuvo participación Enrique Rocha estuvieron Mundo de Juguete, Dos Mujeres Un Camino, Mi Pequeña Traviesa, El Privilegio de Amar y Para las Nuevas Generaciones es muy recordado por su participación en Rebelde. El actor participó en más de 30 películas y obras teatrales convirtiéndose en una figura fundamental de la empresa de Televisa donde proyectó su trayectoria a través de los años. Alcanzó a generar una importante carrera especialmente en la pantalla chica y como dije, destacó su carrera primeramente por dar vida a una gran cantidad de villanos en la televisión, además de ser plenamente identificado por su tono grave de voz con la que participó también en comerciales y proyectos de locución. Gracias al gran actor que fue logró obtener distintos premios y reconocimientos por su destacado talento actoral, entre ellos cinco premios de TV y novelas, todos ellos en la categoría de mejor villano. Además por la telenovela Las vías del amor ganó el premio El Heraldo de México y el premio Palmas de Oro. Como podemos ver se fue un gran actor que siempre recordaremos. Esperemos que sus familiares sean fortalecidos en estos momentos tan difíciles. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Close Up. Gracias por haber llegado hasta el final del video.